La campaña nacional de vacunación contra la influenza dio inicio en la temporada invernal. Cientos de dosis se aplicarán principalmente a grupos de riesgo, niños de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores a 60 años y mujeres embarazadas. El objetivo es prevenir la enfermedad o, en su caso, evitar complicaciones graves. Por ello, los 27 centros de salud que integran al municipio de Taxco intensifican sus actividades para la aplicación de la vacuna, realizando visitas domiciliarias donde se aplicarán dichas dosis. La campaña contra la influenza es una campaña que se lleva año con año en todo lo que es la jornada invernal, que empezamos desde octubre hasta marzo del siguiente año. Y, pues, la intención es prevenir precisamente la enfermedad de la influenza. La influenza es una enfermedad que es causada por virus, ¿verdad?, de tipo viral, que cada año evolucionan diferentes tipos y la vacuna viene preparada ya para prevenir ese tipo de virus que viene. Entonces, pues, se aplica a todos los niños de 6 meses en adelante hasta adultos mayores. Entonces, principalmente nuestros grupos blancos vienen siendo las mujeres embarazadas, los pacientes con diabetes, los pacientes con alguna cardiopatía, las mujeres o hombres y mujeres que tengan VIH positivo, personal de salud. La influenza empieza con un ligero escurrimiento nasal. Este puede dar temperatura, fiebre y, este, llega a complicarse principalmente en pacientes que tienen algún otro padecimiento. Entonces, pues, más que nada es prevenir las gripas, como comúnmente lo conoce la población, ¿verdad?, para que no se lleguen a complicar y evitar el menos número de enfermos en lo que es la temporada de frío. La vacuna la estamos ofertando en todos los centros de salud que tenemos aquí en el municipio, que son 27, el urbano, cuatro suburbanos y el resto en las comunidades. Sí, entonces, pues, todos ahorita tenemos, este, una dotación ya de la vacuna. Nos llega, este, por partes, nunca nos llega al 100%. Nos llega, hasta ahorita hemos recibido el 44% de lo que va a ser la cantidad que vamos a recibir para toda la jornada. Estamos pasando casa por casa. Estamos ofertando la vacuna y también todas las personas que vienen a este centro de salud, aquí se aplican. Únicamente su cartilla de vacunación. En su cartilla de vacunación ya viene el esquema como tal, la vacuna de influenza con primera dosis, con segunda dosis o con refuerzo. Invitamos a toda la población, a todos los ciudadanos de Taxco para que acudan a sus centros de salud que les corresponden o a este mismo que es el centro de salud urbano para que reciban su dosis correspondiente para así disminuir el número de enfermedades contra la influenza. Asimismo, el sector salud hace la invitación a que asistan a su centro de salud más cercano, presentando su cartilla de vacunación, mismo que será posible prevenir con las afectaciones de salud a causa de la influenza, esperando sean menos los casos de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!